¿Qué pasa mi bandita? Aquí anda el pinche huiter regazón Ey, 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 qué pasó aquí, cabrón, qué pasó aquí Este, aquí andamos iniciando otro capítulo El anterior terminamos todas las guerras Terminamos todas las pinches guerras, este Pues, está bien, digo, no hay fijón Sirve que vamos, vamos desarrollando las ciudades Porque sí, sí hace falta sacar esa feria y todo Déjenlo, saco del territorio de este güey No sé por cuánto más voy a tener abiertas las fronteras Entonces ven para acá Constructor, constructor, eh Ya tenemos barquitos pescaderos en toda esta zona Tenemos Murcia está hecho mierda Bueno No, pues No hay mucho que hacer, güey, ahorita duérmete un rato Tú, fragata Pues también duérmete Tú, cúrate Vamos a tratar de ir Rusheando Chisniveles, a ver qué pasa De hecho de Xochicalco a Melapellizca No sé si pueda ir un avión Vamos viendo Vista de colono, perros Pues si la pongo aquí la ciudad, a la mera y sí Ahora sí, como los de Manchester que quemamos en los primeros capítulos No estaría mal hacer una hasta acá Que no me robe territorio Y a ver si brinca Me la pellizcan Pues no estaría nada mal Pinche cálculo de turnos, güey También sí estoy en regazón Demo de Rusha Afrikiplaza Ah, ¿por qué? Cinco turnos Vamos a ver qué más hay Eh, güey Ah, mira, siete turnos Me da lo mismo de producción Más feria Pero menos de alimento Nah, pues está bien Repite ruta, güey Uf, 7-Eleven Ven, güey Ven, colonito Mira, güey Te vas a plantar aquí, cabrón Y después de ahí Sacamos otro colono para acá Mmm Esta madre Esta hasta el huevo Pues ya teniendo en Australia la mera No está tan hardcore Elegir producción en 7-Eleven Mismo Pues ahorita que no estamos A ver No tengo todavía No Mmm Pues ese es el business, gente Ese es el business 16 o más de población A la madre Pues vamos sacando feria Que la guerra del final Creo que viene cabrón, eh Córdoba No hay ningún lugar Adecuado Pues ni pedo Eh Pues un puerto, güey Simón La Reviéntate un puerto Andale Quien pura en medio, güey Tirando Tirando rostro, güey Toledo Otro molino de agua Tú fortifícate De hecho yo creo que este capítulo Vamos a estar más tiempo esperando El fucking cálculo de turno A realmente Cualquier otra cosa Híjole A mimir Australia Está vacío Güey Este le falta un putazo Pero Es lo que hay Y de todos modos Estoy viendo que ya avanzan Bastante rápido Por mar Las tropas Aquí también podríamos poner Una colonia A ver Activando vista De colono Eh Pues no cuenta con agua Agua dulce En sí Pero Bueno Sí Apenas que me ponga Aquí Ahí sí me latiría Es más Jejeje Tomen Güitrelandia Hazte Una Dieciséis o más De fucking población Pues de mientras Hace una fábrica Güey Robar tecnología Ya no Ya no quiso Ah 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 Roba tecnología Jejeje Con el niño Tecnología Papu Cómo chingados Que no Tú ven para acá Y vas a reforzar Esta madre Güey Uf Me la pellizcan Vamos a comprarte Un Fucking Comercial Y tú Murcia Te vamos a comprar Un Fucking Ah Fuck Qué caro Está Igual Le sacamos Uno de por acá No hay pedo Pero qué caro Está el fucking Colono Qué caro Está el Güey Igual Ya casi Sale El Aquí ya Para sacar Constructor Ya casi Sale Aluminio Está ahí con calma Poquito a poquito Gente Miren Ya Ya vamos Mejorando Un poco Te denuncia Ay cabrón Contigo Chimorra Desmadrosa Cuántos turnos Me quedan De De Alianza Wuitrelandia Ah cabrón Ah la venta No pues Sí No la mera Feria Otso Qué hacemos Contigo Otso Palacio de Potala Nada Ciudad Prohibida Nada Bueno es que es un Espacio de Política Comodín También No está Tan mal No pues Feria 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 Ahorita Acá le saco Esa cosa Pero primero Un Constructor Y de Otso Tenemos Nueve turnos Hecho los trones Híjole Hay unos que me dan Buena comida Pero Estos no me dan Comida Toronto Toronto 11 turnos Pero no me da Comida No pues Tiene que ser Aquí entre mis Entre mis Ciudades O sea Cholostrones Wey Algo Algo te debe Dar de comidita Wey Deme la Pellizcan Estaría bueno Que le des Primero a Córdoba Porque Hacemos carretera Wey San Petersburg Roba Tecnología A huevo Me está Haciendo un parote Ese wey Para descubrir Cosas acá De Macizas Como chingados Que no No me acuerdo Ni que robé La verdad Pues esta Que ya está Emputada Fíjate Que no estaría Mal De una vez Sacar este Barco Si Porque igual Por acá No llegan Los tiros Y aquí Está tapado Si No pues A sacar Ahorita Este barco En cuanto Se pueda Leeds Londres De hecho Estaría chido Ir por Londres Porque Tendríamos Una capital Mira Venga Vámonos Yendo Payaso Duerme Muy bien Ya estoy ahí Duerme Es como que Con la Cleo No creo todavía Tener pedo Pero mira De hecho Acaban de Uy Esto se está Hacer un Trato No 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 Tengo que Declarar la amistad Lo sentimos Uff Ok Y tú Pues De todos Món Está Como De Ajá Órale Bueno Mis compitos Se rebelaron Amigos No Entonces Voy a dejar Tropas Aquí No Voy a Hacer Que 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 Se sienta Graciosa Mi Compa Cleo Sí, no va a ser No estaría tan mal, ¿eh? Una guerrita con Cleo Igual no hicieron ni mierda Hijos de su madre En realidad era acá, my friend Fue un pequeño error de cálculo Ten tu yuca Uy, un colonito, ¿eh? Vamos viendo Uy, estos pueden hacer el aeródromo Oh, pues va X, ¿eh? Vamos para acá Y ten tu yuca De hecho Vamos a comprarte una casilla Nice Uno de estos yo creo que voy a andar sacándole un Colonito Dormir Siguiente ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? ¿Pue, fue? Y pues ya, tres, tres turnos Tenuncia Más bien, a ver si no todos se me ponen en contra Y uff, perro Esa ya no va a ser guerra mundial Esta va a ser Pinchi guerra Todos Contra mí Y no va a estar muy bonito Porque no sabría de dónde defenderme Tanto chingadaso Y voy a tener que andar sacando colonos Son solo gaviotas lo que llega a nuestras costas Si construimos un centro turístico Un mundo sin radio es un mundo sordo Nice De Friki Plaza A Mother Russia Si, está buenísimo Este Esa cosa, güey Eh Ahorita veo Ahorita veo A ver Ten tres mosquetes ¿No los tengo? Uy, luego lo saco Igual no hay pedo Ven para acá Y vamos a formar un corpo Nada más porque este güey Está bien mamado Mira, sesenta y cinco De power a distancia Y luego seis de movilidad Si, está bien Está bien, está bien Venía esperando Otra vez tú Siente Uf Que rápido mi Cleo Uf Mis ma friends Bueno Entonces creo que ya sé Que es lo que va a pasar Ni pedo gente Vamos a tener que Miren, sí Nos van a querer funar Entonces Vamos a tener que hacernos los Los dolidos Machín Y tenemos que aclarar la guerra Porque necesitamos territorio Y también ir quitando Peligros Causus Belli Ok Sí A ver Tengo que buscar el aluminio Ahorita que lo pienso A ver Vamos a darnos el tiempo De buscar el aluminio Aquí hay uno Que no tengo De animalitos Aquí hay aluminio Que no tengo Aquí hay aluminio Diez turnos Eh, lo puedo esperar Creo Ajá Miren Aquí hay Vamos viendo Acá arriba Aquí es donde necesito Ahí viene Constructor Ah, huevo Sí, el constructor Me va a hacer Esto de cobre Luego tabaco Y luego Aluminio ¿Y acá? No, güey No te ayudas a ti mismo Cabrón Pinche Otso Nunca tiene nada Tan cabrón Los del Otso Más Vamos a hacerles Un parillo Y Los unimos, güey Para ver si Alcanzan a agarrar Algo de Sinaloa, putos A ver si Alcanzan a Agarrar algo De De hecho Qué pendejo Vino y café Híjole Cleo Mira Fuimos amigos En algún momento Pero Ok Pues sí Está bien A ver Ni pedo Luego vemos Luego vemos Cómo nos agarramos A chingadasos Ni pedo Ni pedo Qué se le puede hacer Igual Lo que tienes De África Como que me Me llama la atención Apu Se va De los Simpsons Ya Hasta estoy pensando Cómo Epale culero Ah Está regresando A tu lugar Ok Más te vale Cállate Cállate Lo grande Lo bonito Y lo feo Cierto Cierto Lo Generan Ciencia Elegir Principio Ah Pues ya Macizo Capitalismo Gran mercader Oh Ok Despliegue rápido Lo vamos a necesitar De ahí Oh Globalización Y luego Vemos Que más Xochicalcus Ya sé Cómo le voy a poner A esa ciudad De hecho No hombre Ya Macizo Eh Como nunca Le cambié El nombre Va a ser El mismo Pero Xochicalcus Así Mamalón Xochicalcus Nescafeca Tú Qué puede hacer Una pinche Bolsa También Vámonos Full economía Perro Cholostrones Lánzate A hacer Un mercado Mira Y metemos Comercio De Toledo A Bilbao A Murcia Murcia Tú Te puedes Hacer Una pinche Muralla No es que La puedas Hacer Es que La vas A necesitar Cabrón Miren Unos chingadas Medio bravos Eh Tu civilización Necesita Más capacidad Entonces Tengo Las 13 Ya Usadas Sabe Xochicalcus Ah cabrón ¿Eso es nuevo O qué? O de rush A 10 turnos Ok Me da la mitad De feria En la mitad De turnos Mira Esta está Maciza Ok Ya salió Aquí el Constructor Lo movemos Y dame Mi 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 cobre Los barcos Vámoslos Moviendo Porque ahí viene La fucking War Tú también Ven para acá Van a quedar ¿Van a quedar Donde mismo O qué? Ah no Ok Otra pinche bombarda Tú ven acá Y tú Ven Para acá 0.75 De 4 No pues Sí Ay Pues yo creo Siguiente turno Declaramos guerra Y empezamos Putazos Ni modo Ya tiene Muralla Muralla Esta le va a faltar Rato Pero Tú también Ven para acá Y tú ven Como para Acá Manches Murcia Está en decadencia Bien hardcore Sí 13 de 13 No me he fijado Pues bueno También Bilbao No le quedaría mal A una pinche Murallita Ah ya me quiere Regresar Ricitos de Oro Tengo 2 Yuga Y 2 Pues no estaría Tan mal Pero Pero no me conviene Mira Mejor Mejor Me voy a hacer Pato Uy a ver Que me va a dar Ok Así si me latió Así si me latió Para que vean 7-Eleven Te vas a hacer Otro colono Ok Otro colono Es más Mira Otro espía Y le empezamos A robar Pinche tecnología Al Gandhi Mother Russia Estoy Entrate Un taller Que De hecho Que pendejo Bueno Más Más Pues la muralla Tú ya La hiciste Sí Ahora ven Al café Y ahorita Sacamos Andale Andale Estamos sacando Buenas reparaciones Fortifícate Primero Tú pues Otra vez Otra vez Como no Vamos aprovechando Tus capacidades De espionaje Muy bien Ya se está Cercando La banda Otra madre Contigo Se ve perra No tengo ni donde Guardarla Creo Pero se ve perra Dos moneditas Acabo de sacar Otro de Tabaco Híjole Gandhi Por los buenos Tiempos O qué Nah Mira La verdad es que No tengo muchas ganas De Andar comerciando Entonces Creo que mejor Acá le voy a andar Atorando Chingadazos Vamos viendo Para acá Xochicalcus Tentuyuca Huitrelandia Ya puedo hacer Aeródromo Hijo de su madre No ¿Sabes qué? Mira Mejor Sacamos Inversión En el centro comercial Ok Ok Y tú Ven aquí Muy nice Muy nice Creo que Llegó el momento Se nos va a andar Acabando El capítulo Así que no van a ver Gente Pero yo creo Ya voy a andar Cerca de De declarar La warzone Bueno Quedamos Que esto Todavía no Todavía no La chingada Yo creo que sí ¿No? De una vez Ah Siete turnos Quedamos Bueno Igual 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 y está bien Sigo con el brete De poner una ciudad Como por aquí Cerca Y otra por acá No hay pedo Bueno no Es que no va a tener Territorio Esa mierda Lo vemos Saltamos turno De 7-11 Agüiterlandia Pues repetir ruta Nos quitamos de pedo Y esperando Tú Pues lánzate Por el famosísimo Aluminio Metal Mamalón Saltar turno Saltar turno Eh Pues ya no Saltar turno A ver Siguiente Vamos haciendo el cálculo Ay Como chingas Güey Ah Pues durante 30 turnos Ah Barcelona ¿O qué? Ah Chivato Feria Feria Y me dan Igual las pinches Bueno A ver si no me quito Servicios Eso de acá Pero No hay pedo Es que ve Ve esto O sea Me tengo que defender Me tengo que defender No hombre Es que de alguna manera Eh A 8 Son 6 turnos A Cholostrones Vamos a ver Entre 8 4 No Pues Cholostrones Mil veces Ozo Andas valiendo chorizo Como diario Ozo Eh Bien Gente Lo que va a pasar ¿No? Causus Belli Pinba Y a chingad Tu madre Entonces Pues yo creo que Gente una vez declarada La guerra Llegó el momento Ahora si de despedirme Entonces pues Aquí lo dejo Aquí guardo Y después le seguimos La vemos El rato ¡Gracias!